La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Nadie habló jamás con este hombre Los fariseos respondieron ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron ¿Tú también eres galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta Y cada uno regresó a su casa Hermanos, hermanas, es palabra del Señor La presencia de Jesús genera dudas, conflictos y divisiones ¿Quién es Jesús? ¿Lo confunden con alguno de los profetas? ¿O es verdaderamente el Mesías? Hoy día el Señor nos pregunta a cada uno también ¿Quién soy yo? ¿Qué respuesta le vamos a ofrecer? Ojalá que en estos días de cuaresma Y particularmente en esta que tiene rivestes particulares Producto del coronavirus y otras situaciones que nos aquejan Podamos renovar nuestra confianza en el Señor Y decirle desde un corazón creyente y sólido Que creemos en Él y que su origen humilde No es para nosotros motivo de escándalo Sino de alegría A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Amén Hoy día con confianza de creyentes De quien sabemos en quien nos ha puesto nuestra confianza Decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó dentro de los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Les invito ahora a unirnos en comunión espiritual Creo en Jesús mío que estás real y verdaderamente presente En el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti Amén Hermanos y hermanas Que en este día sábado Por la intercesión de la Virgen María Les bendiga y acompañe El Dios Todopoderoso Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén